...a la policía y personal de fiscalización lanzando piedras y palos en su afán de continuar ocupando la vía pública. Los comerciantes lograron derribar algunas rejas que habían puesto las autoridades para evitar que ingresen a vender de manera ambulatoria. Debido a la violenta reacción de estas personas, la policía realizó varios disparos al aire para controlar a este grupo de revoltosos. Durante el enfrentamiento resultaron heridos varios comerciantes, así como personal municipal.